Los modillos de delicia se inflaman de masaje suavemente directamente para que la sustancia de este medicamento le penetre a la piel. Al momento sentirá alivio de descanso. Seguimos atendiendo, seguimos entregando. 30 pesos le cuesta un taro y el de dos taros por 50 pesos. Mire, se recomienda para estas personas que sufren y padecen de nerviosiáticos. Este dolor despasa. Usted sabe, señor, que el nerviosiático lo tenemos del lado de ellos, que recorre este dolor desde la cervical hasta la planta del pie. Procese suavemente, al momento sentirá adicto y descanso y desaparece el dolor con la auténtica tomada milagros con África y el homenaje de la cocteno. Un taro le cuesta 30 pesos y el de dos taros por 50 pesos. Tiene usted margen en la tierra desde una brotación todos los días de la cocta, que las delitas rojitas o azotitas desaparecen por completo. Increíble pero cierto. Con la auténtica tomada milagros con África y el homenaje de la cocteno. Mira, señora, se recomienda para estos niños que tienen que heredar en su estómago y no piensen cuánto se orina. Niños, ya grandes, de 11 y 12 años, y todavía se orinan en la cama. Mira, señora, se les tiene que botar en su estómago bien frotada, donde pierda sus partes hasta el limón. Rópele suavemente, al momento se tirá a libre de descanso y desaparece ese dolor. Seguimos a hacer riesgo, seguimos entregando. Mira, señora, hay que tener cuidado cuando los niños les duele mucho su coctito, sus chilepritas, de su gatito. Púrenos, señora. Ya ve cuántos niños hay que no les hacen caso. Ya cuando quieren curarlos, es demasiado tarde. Cuando la niña o el niño le digan que el heredero es mucho su coctito, inmediatamente prórpele. Suavemente, al momento se tirá a libre de descanso y desaparece el dolor. Con la auténtica tomada milagros con África y el homenaje de la cocteno. La propaganda va a seguir hacia adelante. Y al pasar por el frente de la sustanza, ustedes de llevar este producto, háganos una leve indicación de parar al conjunto y atenderemos. Nos vamos a ofrecer ahorita en propaganda a ofrecer la auténtica tomada milagros de África con diclovenaco y nafruxeno. Le recomienda para dolores de cerebro, para dolores en la nuca y la espalda, en la paleta o con la de brazo. No hay nada mejor que la auténtica tomada milagros con África y diclovenaco y nafruxeno. Ahorita en propaganda, para las primeras personas que se acerquen a la propaganda, les vamos a entregar un tarro y 30 pesos, lleve dos tarros por 50 pesos. Mire usted, señor, usted, señora, este producto de compasión es un tarro energético que usted tenga.